El artista español más famoso del mundo, el gran divo de Linares, Rafael, vuelve a México presentando todos sus éxitos en su Internacional Tour Mi Gran Noche 2014, gira con la que pretende recorrer Estados Unidos, España y gran parte de Latinoamérica. Rafael se presenta en vivo aquí en San Luis Potosí este próximo miércoles 21 de mayo a las 20.30 horas en El Domo. Amigos de Plano Informativo, no se pueden perder de este gran concierto. Pueden adquirir sus boletos en taquillas del Domo, florerías Madero y al sistema Itique. Mi nombre es Edna Hernández, recuerda visitar nuestro portal www.planoinformativo.com, en Twitter nos encuentras como arrobaplanoinforma y en Facebook Plano Informativo. ¡Gracias!